¿Están listos para la aventura de hoy? Sí Tenemos que conseguir a las criaturas mágicas llamadas pulpines ¿Estás listo para capturarlos? Sí ¡Vamos allá! Muy bien, Lian, conseguiste la net Con eso podemos capturar a los pulpines Oigan chicos, creo que vi uno por allá, miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! 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 ¡Dale like! ¡Y suscríbete a Gaely y Liam! ¡Nos vemos en el próximo video amiguitos! ¡Bye! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!